Las imágenes que estamos viendo corresponden a la jornada que se realizó en la sede de la Alianza Argentina de Taekwondo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, precisamente en colegiales. Esta sede está a cargo del busabonín Ariel Madruga, quien tiene un nutrido grupo de alumnos, en su mayoría infantiles, iniciales, los primeros años y las primeras graduaciones del Taekwondo. Esta jornada tuvo como particularidad que sus alumnos pudieron interactuar y compartir con los cinturones negros que se consagraron campeones mundiales en el Open de Brasil que se realizó en agosto, donde muchos conformaron la selección argentina en esa oportunidad y también representaron a la Alianza. En ese sentido fue muy positivo, ya que en las imágenes pueden ver todo tipo de trabajos que realizaron e interactuaron con ellos, tanto en lucha como en forma, también pudieron hacer algunas destrezas de habilidades, hicieron las delicias de los chicos, los aplausos de los padres. Y bueno, fue muy positivo, fue muy nutritivo, ya que los chicos no muchas veces se pueden encontrar con competidores de elite o de primera clase. Estas imágenes corresponden al examen que se realizó en la sede de San Miguel, precisamente en Bellavista, de la Alianza Argentina de Taekwondo, quien lidera el maestro séptimo Dan, Alejandro Criseli. En esta oportunidad rindieron muchos alumnos distintas categorías. Pasaron desde los cinturones blancos hasta los cinturones rojos, punta negra. Realmente fue muy bueno este examen, porque quienes nos conocen ya saben que hacemos hincapié no solamente en la parte técnica, sino también en la parte teórica. Entendemos que nuestro rol de profesores de educación física tiene que, de alguna manera, educar a los niños, no solamente en la faceta marcial, sino que tienen que saber y entender desde la teoría todos los aspectos del Taekwondo ITF. Estamos muy contentos. La mesa de examen, si bien fue exigente, como siempre, como nos caracteriza nuestra seriedad y nuestra escuela para los exámenes, aprobó a varios alumnos. Seguimos con los entrenamientos en todas las sedes, en el conurbano de la Alianza Argentina de Taekwondo, y también en Capital Federal. Próximamente se van a sumar más sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido estamos trabajando con todo, para terminar el año y para cerrar con el examen anual, el 7 de diciembre, donde se van a realizar el de GUPS y el de Danes. Y bueno, sigan entrenando y practiquen Taekwondo en serio.